En apoyo a la lucha contra el cáncer de mama, el Tribunal Superior de Justicia iluminó su fachada de color rosa por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Cada 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que busca crear conciencia y promover que todas las mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos. La mejor lucha es la detección oportuna. Poder Judicial de Tabasco